Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Enquirita, el día de hoy les traigo una reseña, bueno no creo que sería una reseña, sería un flash informativo acerca de este contorno de ojos que es de la marca Tony Moly y es un pandita que dice Pandas Dream, es de la marca Tony Moly y les he preparado una reseña de 15 minutos más o menos, hablándoles acerca de mi experiencia con respecto a los contornos de ojos, las cremas para contornos de ojos y también les doy algo bastante detallado de como es que yo siento mi contorno de ojos, mis cremas, como es que yo me siento actualmente y probé este productito que ustedes lo van a poder ver de acá a dos videos ya, o a dos días perdón, entonces, como es largo ese video que les tengo preparado, yo les estoy haciendo un videito solamente de unos 3 o 4 minutos para indicarle que la calificación que le doy a este producto del 1 al 10 es un 8 o casi un 9, porque yo les puedo decir que tengo experiencia no muy larga o no la más grande experiencia del mundo probando contorno de ojos, pero yo sí he probado bastantes contornos de ojos, casi unos 5 o 6, entonces la sensación que yo tengo, ya tengo aplicado ahorita este contorno de ojos porque ya les hice el video como les digo que tiene 15 minutos y es demasiado, entonces yo quiero darles un flash informativo e indicarles que este contorno de ojos huele fresco, huele genial y realmente me deja una sensación muy bonita en el contorno de ojos, te da un efecto frescor inmediato, creo que también tendría un efecto tensor, pero no sé si es que eso es lo que ofrece, pero eso es lo que yo siento, la forma es así, es el pandita que viene en tono verde, no es el blanqueador, no sé si ilumina, yo diría que no ilumina, pero lo que sí te da es hidratación, yo siento hidratada mis ojeras, siento un efecto tensor, no un efecto tensor que me tense así, sino que yo siento un efecto tensor relativamente, un efecto tensor regular, no muy fuerte ni que no lo sienta, siento el frescor inmediato y siento que me hubiera echado así hielo o agua fría inmediatamente acá en los ojos y me da una sensación como que de tranquilidad en la vista, bien, eso es lo que yo siento con respecto a este pandita, ya les voy a dejar la reseña de acá a dos días, sí les voy a dejar porque es una reseña que grabé más o menos de 15 minutos, no les doy muchas especificaciones o mucha ciencia con respecto a este producto, pero sí les voy a hablar bastantes cositas de esto, si es que ustedes podrían adquirirlo, yo creo que sí les recomendaría, yo he probado Bioderma, he probado Univea, he probado Natura Cosméticos, Natura Cronos, he probado el contorno de ojos de Unique, ya les dije dos, el de Sentiva y el de Elixir de Vida, Bioderma, en fin, he probado bastantes productos de contorno de ojos y les diré que este productito está genial, me ha gustado, me gusta como es que siento los ojos, realmente es algo muy interesante, que me ayudaría, algo previo para mi corrector, algo previo para mi maquillaje, genial, bien, no estoy patrocinando la marca, pero me gusta, de verdad que me gusta informarles a ustedes o darles algunas otras opciones, opciones diferentes para que ustedes puedan comprar, si es que está al alcance, el costo, 45 soles, me parece, 45 soles, está genial, me gusta y a comparación de uno de Bioderma que me cuesta 90 soles, me parece, uno de Sentiva, si es económico, 45 soles, Elixir de Vida 80, 70, está económico y te da una sensación bastante rica, no sé si es que te aclararán las ojeras, eso no lo sé y no creo, yo siento que me hidrata y siento que me da un efecto tensor y que me refresca, punto, no sé, no siento más, pero realmente sí me gusta, yo he probado varios y está genial, bien, el videíto largo les voy a dejar de acá a dos días o a dos videos para que ustedes lo puedan ver, es un producto que me gusta, lo voy a llevar en la cartera definitivamente y guardadito así o si no con una bolsita porque no quiero maldatar al panda porque cuando lo acabe va a estar aquí paradito por aquí, bien, bien queridas amigas, un video flash para que ustedes tengan una idea de este producto, si es que lo desearían comprar, yo creo que sí, pero si es que sus necesidades son eliminar ojeras o no sé, eliminar patas de gallo, no sabría decirles porque yo la impresión que tengo es frescura, hidratación, efecto tensor, un poco, eso es lo que yo busco actualmente y eso es lo que siento que me da este productito, bien queridas amigas, eso es todo por el día de hoy, gracias por ver este videíto, no se olviden de suscribirse al canal, darle like al videíto y nos vemos pronto, cualquier comentario me lo dejan, cualquier pregunta lo dejan aquí abajo y no hay ningún problema yo se los contesto, bye!